RIMASTE A MI LADO Susurrando algo de vos Inmediato sugeriste Que bailáramos y fuiste Apartándote nomás Hice todo en el freezer Porque salgo a navegar Esta noche serviremos El cuerpo de tu amante En bandeja de cristal Esta noche brindaremos Como popa sus tacones Beberemos lo que hay La tormenta es como la música lenta Y te veo en trozos de un espejo roto Silbaremos con los labios rojos Una melodía que nadie conoce Que hice mía La metódica locura Es un bote salvavidas Brotando a la deriva El océano, el océano, el océano, el océano En el que nada da mi vida La tormenta es como la música lenta Y te veo en trozos de un espejo roto Silbaremos con los labios rojos Otra melodía Otra melodía Otra melodía que se mía Tan fría Y te veo en trozos de un espejo rojos Pegando la lengua al hielo La tormenta es como la música lenta Y te veo en trozos de un espejo roto Silbaremos con los labios rojos Silbaremos con los labios rojos Una melodía que nadie conoce Que hice mía Silbaremos con los labios rojos 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 Silbaremos con los labios rojos